Otra parte, ¿qué es lo que está pasando actualmente en la granja Coepuajú? Donde supuestamente se apuesta a la reinserción de las personas privadas de libertad. Saltan una serie de denuncias gravísimas. Escuchemos. ¿Quién es el director? Juan Tauval, doctor Juan Tauval. ¿Hace cuánto tiempo que él está ahí? Y... Actualmente creo que es 8 o 9 meses. O sea que él ya entró con Barchini. Ya entró con Barchini. Y hoy día, muchos compañeros ya están cansados. Tiene un grupo de WhatsApp con internos que no tienen con sus compañeros. ¿Un grupo de WhatsApp con los internos? Es decir, ¿está permitido que los internos de la granja tengan celular? Sí. Creo que permitido por él, ¿verdad? Porque nosotros los funcionarios no... Prácticamente le damos responsabilidad porque él no da ninguna orden para quitar celulares o cualquier otro objeto que puedan tener que no sea permitido dentro de la institución, ¿verdad? ¿Y qué pasa en ese WhatsApp? ¿Qué se comunican en esas comunicaciones de WhatsApp? Según tengo entendido y por versiones de compañeros, él comunica resoluciones, cambio de... Inclusive de jefes de seguridad. ¿Meter un celular ahí cuesta plata? Y tiene que costar, Blanca. Tiene que costar. Tienen que... O familiares, o no sé quién estará corrompido en meter esas cosas. Los que están en la granja, ¿tienen un régimen abierto? ¿Pueden salir? ¿Tienen días que pueden salir? ¿O tienen que ser por orden del juez? Según tengo entendido, Blanca, tienen una orden judicial de los jueces de ejecuciones. Y también creo que tiene el director la potestad de que el interno, según su trabajo dentro de la institución, tengan un permiso, según más no entiendo, es una vez al mes. Por diferentes motivos, sea fallecimiento de familiares, o cumpleaños de su mamá, o casamiento de su pariente, algo así. Pero es una vez. Acá lo que los funcionarios están muy molestos es que este director le está dando a estos internos cada fin de semana prioridades de salir afuera. Ya nosotros hemos charladado a algunos internos ya que irrumpieron esa ley, ¿verdad? Inclusive hay casos que salieron y tuvieron problemas afuera, ¿verdad? Y le tuvimos que derivar a otras penitenciarías. ¿Él autoriza que gente salga más veces de lo que la ley les permite? Y con esa actitud no puedo decirte bien, Blanca, que él autoriza, pero los internos no están. Y creo que tiene que estar en conocimiento. Y en el cuaderno de alta figura, todos los procedimientos, porque hay compañeros que no se prestan, ¿verdad? Y que anotan la entrada y salida de los internos. Inclusive hay algunos que salen, según manifestaciones de algunos, que están saliendo por el fondo. Ahora, ¿eso lo hace porque le cae bien o cuesta plata? Blanca, hay un interno como un director no te puede caer bien una persona. Nosotros estamos... Y hay que decir, Blanca, no quiero decir eso, pero creo que tiene que costar plata para que un interno salga afuera. Ahora, sinceramente, duele y molesta a todos los funcionarios porque después recae en nosotros el problema. Claro, porque del que está de guardia. Del que está de guardia. Hay alcohol. ¿Qué entra? ¿Caña, cerveza, whisky? Caña, cerveza, whisky. Así mismo, como decís. ¿Cuánto cuesta meter una botella de whisky? Y yo, Blanca, no podría decirte la cantidad, ¿verdad? Porque eso depende mucho del que está haciendo, ¿verdad? ¿Hubo una borrachera? Hubo una borrachera donde un interno fue muy mal herido. Gracias a Dios se pudo socorrer, se le llevó a la penitenciaría Esperanza. Pero eso no se supo nunca. Y creo que no se supo, Blanca, porque esta gente no tomaron medidas en aquel entonces. ¿Ingresó a mujeres? También. Tienen su privada, pero fiestas nunca escuché. ¿Ingresan en días no permitidos? Porque en la privada entran las esposas. Sí. En días no permitidos también suelen ingresar. ¿Y las no esposas? Y eso no sabría ser, porque eso no figura en el registro. Las jueces vinieron un tiempo y culparon liberación, liberación. Mientras que creo que algunos salen por el fondo, algunos salen por el frente, ¿verdad? Pero si hay una orden, Blanca, muchas veces con el miedo, el temor, también los funcionarios acceden a eso, ¿verdad? Y si se le llega a agarrar, yo creo que toda la ley tiene que ir sobre el director, no sobre el personal penitenciario. ¿La comida? Desastre. Patético. Nosotros, Blanca, en 18 penitenciarias que estamos, siempre fue autogestión. El funcionario penitenciario de la granja no desayuna, no almuerza y mucho menos cena. Todo tienen que llevar para sí mismos, para su consumición. Y eso es doloroso. ¿Fuga? ¿Hay fuga? Justamente, Blanca, estamos viendo con los compañeros porque, según comentario, hay fuga. Hay fuga de víveres. Inclusive, están diciendo que esta propia persona está llevando, ¿verdad? Yo tampoco no tengo las pruebas suficientes para demostrar eso. Pero duele, Blanca. Duele muchísimo que al personal penitenciario se le juegue así. Siempre nos captaron seguro de corruptos, pero no todos los funcionarios son corruptos.